Encuentra la tecnología capaz de revolucionar la forma como capacitas, seleccionas personal o educas en el segundo congreso internacional de e-learning Chamilo Conference 2016, Cartagena de Indias, Colombia. Disfruta de tres días de charlas y conferencias en una de las ciudades más bellas del Caribe colombiano. Aprende y certifícate junto a expertos en innovación, tecnología y recursos humanos, que te enseñarán todo lo que necesitas saber para mejorar la productividad de tu negocio educativo o simplificar tus procesos de gestión de capacitación y desarrollo del talento humano en tu organización, con una de las mejores herramientas de e-learning en el mundo. A todos los innovadores en e-learning, profesionales de recursos humanos y todo aquel que use la tecnología para cambiar la manera como enseñamos y aprendemos, Cartagena los espera desde el miércoles 30 de noviembre al viernes 2 de diciembre, en el segundo congreso internacional de e-learning Chamilo Conference 2016, Cartagena de Indias, Colombia.